Y todos también reciban un abrazo de nuestro presidente, el doctor Felipe Jesús Pérez Rada, que ahorita por compromisos académicos fue invitado al Congreso Panameño de Terapia Intensiva, entonces como profesor y está por allá ahorita, pero ya está conectado, entonces les manda muchos saludos a todos. Soy el doctor Valero, para los que no me conocen, tesorero de nuestro colegio y bueno nuevamente aquí como cada mes saludándolos. Y bueno hoy vamos a tener un tema muy interesante, creo que es un tema bastante, incluso solicitado, ya no lo habían solicitado y bueno hasta ahora tuvimos la oportunidad de junto con el laboratorio UCB poder darles atención a este tema que nos habían solicitado. Vamos a tener el gusto de que nos dé esta plática el doctor Neftalí Rodríguez Ramírez, el doctor es angiólogo, cirujano vascular y endovascular, el doctor es médico adscrito al servicio de angiología y cirugía vascular de Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, de aquí de la Ciudad de México, profesor asociado del curso de angiología y cirugía vascular y endovascular también del hospital 20 de noviembre, jefe de clínica de heridas del mismo hospital. El doctor tiene una maestría en cuidados avanzados de heridas por el Instituto de Manejo de Heridas de Hamburgo en Alemania, el doctor es tesorero de la Sociedad Mexicana, somos tocayos, yo también soy tesorero. Él es tesorero de la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular y es miembro activo también de la Asociación de Manejos de Heridas Europea y de la Sociedad de Cuidados de Heridas de Estados Unidos y de la Asociación Mexicana para el Cuidado de Cicatrización de Heridas. Entonces bueno, tenemos al máximo experto del manejo de heridas aquí con nosotros, entonces habrá que aprovechar esta ponencia, agradecerle también a toda la gente que está conectada ya vía internet, en vivo, tenemos ya más de 28 gentes de Morelia, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, Veracruz, Guadalajara, de aquí del Distrito Federal, Monterrey, Pachuca, Veracruz, Puebla, Guadalajara, San Cristóbal de las Casas y bueno agradecerles a ellos también y doctor, si nos hace favor. Muchas gracias doctor por su participación. Gracias doctor, pues agradezco mucho la presentación, agradezco muchísimo también la invitación por parte de UCB para poder platicar con ustedes esta tarde, respecto a un tema que es complicado desde el punto de vista de abordaje, cuando hablamos de la parte académica, pero todavía es más complicado cuando lo llevamos al terreno práctico, cuando lo llevamos al terreno del día a día en el hospital o en los hospitales, donde tenemos que ver ese tipo de pacientes, sobre todo ustedes que están en contacto con pacientes realmente graves, las áreas críticas de cualquier hospital representan para nosotros realmente uno de los principales retos, problemas, complicaciones, porque finalmente el paciente que sale de ahí debe salir bien, si el paciente no sale de ahí entonces no hay mucho de qué preocuparse más. Entonces esto implica una serie de situaciones interesantes que vamos a tratar de considerar esta noche. ¿Se acuerdan ustedes de este personaje? Que es Soferry, Superman, todos vimos sus películas o leímos las historietas de él, bueno pues curiosamente Superman, el hombre de acero, no pudo sobrevivir a una úlcera por presión y él falleció en el año 2007, en marzo del 2007 y la clínica Mayo publicó en una de sus journals más importantes la reseña de todo lo que pasó con este hombre, con Christopher Rip y generó una fundación que se dedica hoy día a tratar de mejorar la vida de los pacientes que tienen accidentes o trauma importante con lesiones medulares severas en dos o que pueden afectar dos o las cuatro extremidades y que bueno, las complicaciones son las que ustedes conocen perfectamente, que son la presentación de úlceras por presión. Y si esta persona que tenía todos los recursos del mundo, que estaba en un lugar donde se hacen las cosas a un nivel distinto, si estaba en un medio que tenía favorable todo, no pudo sobrevivir a esto, pues entonces imagínense ustedes lo que a veces le pasa a nuestros pacientes a nivel institucional o en la medicina privada en nuestro país. La realidad es que existen antecedentes muy importantes del manejo de las úlceras por presión en el mundo y estos antecedentes tienen que ver sobre todo porque constituyen un problema sanitario de especial importancia, ya que esto va a generar una reducción en la calidad de vida de los pacientes, va a haber un aumento en los costos de los cuidados de los pacientes, sobre todo en el área de terapia intensiva que ustedes saben, según a mi parecer, posiblemente sea el área más cara de un hospital. De no ser el quirófano a veces, la sala de hemodinamia, la sala de terapia intensiva es lo que más caro le sale a un hospital. Pues si ya por sí es caro por el tipo de pacientes que vemos, que manejamos ahí, pues imagínense ustedes cuando tenemos asuntos agregados como es una úlcera por presión, los costos se van a ir terriblemente aumentados. Y bueno, eso también ha generado o generó un aumento en la estancia hospitalaria de los pacientes. Y entonces, este grupo de trabajo, que es el grupo norteamericano, que es precisamente un grupo que está, es un panel que se dedica a evaluar la situación de úlceras por presión en los Estados Unidos. Y este otro grupo, que es el EPOAP, que es el grupo que desarrolló un grupo de personas que trabajan para el manejo en general de las úlceras por presión en Europa, juntaron una serie de documentos que elaboraron entre los dos, para poder generar unas guías prácticas de manejo y prevención de las úlceras por presión en estas áreas críticas de los hospitales. Y de ahí se derivan muchas cosas. México, afortunadamente en este rubro, no nos hemos quedado atrás tanto y entonces se desarrolló de alguna manera por parte de la Comisión Permanente de Enfermería de este país desde hace algunos años ya. Una serie de análisis, de eventos académicos importantes, donde se trataba de evaluar cuáles son los eventos adversos que están relacionados con problemas intrahospitalarios. Y entonces, bueno, estos efectos, vean, en el tercer lugar de todo esto, se ubicó primero las neumonías nosocomiales, las infecciones de heridas quirúrgicas y en tercer lugar aparecen las úlceras por presión en este estudio que se hizo desde el año 2009 aquí en México. Y bueno, veían ellos que este tipo de eventos adversos aumentaban cuando aumentaba la hospitalización de un paciente. Eso quiere decir que si tenemos un paciente que tiene arriba de 15 días de internamiento, la posibilidad de complicarse es alta. Por otro lado, otros efectos adversos que se presentaban en el momento de hospitalización eran la causa de un reingreso de este paciente hasta el 18% posterior al egreso de estas áreas. Y bueno, los eventos adversos que arrojó este estudio más importante tenían que ver con la infección nosocomial, con una intervención quirúrgica o procedimientos quirúrgicos, con incidentes en los cuidados de enfermería del paciente y otro tipo de situaciones que ustedes conocen bien. Ahora, ¿qué hacer con esta información? Bueno, interesante porque la evitabilidad de estos eventos adversos se sugirió que puede darse hasta en un 65%, cosa que es bastante interesante. Este es el resultado nacional que se publicó en México donde se manejaba el indicador de prevención de úlceras por presión. Y si ustedes se dan cuenta, los datos que tenemos hasta el 2010, realmente se podían prevenir un promedio entre 80 y 85% de esta complicación, que es muy bueno, pero sigue estando casi un 20% de pacientes que hospitalizados en las diferentes áreas del hospital, sea terapias intensivas, sea áreas de medicina interna, sea geriatría o incluso en la parte que se dedica a la asistencia de pacientes adultos mayores, se sigue encontrando un 20% de úlceras por presión que se producen ahí mismo en el centro de atención. ¿Qué hizo la Comisión Permanente de Enfermería de este país en el sexenio del presidente Calderón, un poquito antes cuando estaba terminando Fox? Y bueno, pues lo que pasó fue el asunto de tratar de capacitar al personal y entonces se estableció la validación de algunas escalas que vamos a analizar posteriormente en la población mexicana haciendo una propuesta como un instrumento de valoración para las úlceras por presión en este lugar. Por otro lado, posteriormente se inicia la capacitación a muchas profesionales en la parte de enfermería a nivel nacional y se elabora un protocolo de prevención y manejo de las úlceras por presión. Y finalmente, en este momento, se está corriendo un estudio, una prueba piloto para evaluar realmente la prevalencia de úlceras por presión que tenemos en México porque solamente así vamos a poder instrumentar las medidas adecuadas para que esto pueda irse modificando. Los resultados iniciales de esta encuesta piloto reportaron lo que les decía hace un momento que prácticamente a nivel nacional el 18.8% de los pacientes que están hospitalizados tienen una úlcera por presión. Sigue siendo un número bastante importante. ¿Cómo definimos una úlcera por presión? Bueno, hay algunas formas muy técnicas de entenderlo y tal vez otras un poco menos técnicas, como es un área localizada de tejido desintegrado que resulta de la compresión de tejido blando entre una prominencia ósea y una superficie externa por un periodo prolongado. Y esto, de alguna manera, tiene que ver en una compresión o en una gestión de presión sobre el epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo y finalmente el músculo y el hueso que acaban generando una lesión. Dicho de otra manera, una úlcera por presión es una lesión de origen isquémico. De ahí que, bueno, de alguna forma se relaciona un poquito con lo que hacemos los cirujanos vasculares. Localizada en la piel y tejidos subyacentes con pérdida de la integridad cutánea, esto está producido por una presión prolongada o fricción entre dos planos duros, uno perteneciente al paciente y otro externo a él. Este es el problema realmente. Ustedes lo conocen. Número uno, que cada vez tenemos una población de adultos mayores más importante en México, cada vez hay pacientes más viejos y estos pacientes más viejos tienen enfermedades crónicas, por supuesto, que en algún momento los van a llevar a un hospital y en ese internamiento puede ser una hospitalización no tan grave o terminar en una sala de terapia intensiva con un montón de complicaciones a las cuales se va a sumar, si no tenemos los cuidados adecuados, una úlcera por presión. Los objetivos entonces de analizar el porqué las úlceras por presión es precisamente, número uno, la valoración del riesgo de desarrollo de una úlcera por presión. ¿Quién está en riesgo de desarrollar una úlcera por presión? Número dos, la valoración general y el diagnóstico de la úlcera una vez que está establecida o en vías de establecerse. Posteriormente, utilizar las escalas de valoración del riesgo de una úlcera por presión para ver realmente cómo podemos ubicar y estadificar a nuestro paciente, luego manejar la presión que es lo más importante, conocer las superficies especiales que existen para el manejo de estos pacientes y finalmente proteger ante una presión ya establecida una complicación mayor que pudiese ser bastante grave. Si se dan cuenta, aquí no estoy hablando de tratamiento de las úlceras por presión porque realmente cuando tenemos que tratar una úlcera por presión estamos en problemas, estamos en una situación bastante delicada. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, la realidad es esta, que la estimación que tenemos y como ya les comenté, en México alrededor del 20% es una cosa pequeñita contra la realidad y esto es un problema que va a generar una serie de complicaciones a cualquier sistema de salud público o privado en cualquier país del mundo. Hablemos un poquito de la epidemiología de las úlceras por presión. ¿Qué pasa? Bueno, el 95% de las úlceras por presión, eso es lo grave, se pueden prevenir. Entonces, realmente no deberíamos tener úlceras por presión porque todas, casi todas, son prevenibles. En segundo lugar, la úlcera por presión va a afectar a 1.3 hasta 3 millones de pacientes en los Estados Unidos. Imagínense, 3 millones de pacientes que se genera una lesión en su piel estando hospitalizados en diferentes condiciones. No necesariamente todos tienen que estar en una terapia intensiva. La incidencia en la población general se estima aproximadamente que va entre los 55 y los 69 años alrededor del 1.7%, pero entre los 70 y los 75 años esto prácticamente se duplica y se va hasta el 3.3%. El 60% de las úlceras por presión curiosamente, y no debería ser, se desarrollan en pacientes hospitalizados. Y el 70% ocurren en pacientes mayores de 70 años. Por otro lado, entonces, esto genera mucha importancia porque las úlceras por presión han pasado a ser consideradas de un problema simple e inevitable. Todo mundo sabíamos que si un paciente estaba acostado en la cama iba a acabar con una herida y así lo entendíamos y así lo aceptábamos, ahora no. Ahora esto ha pasado a ser un indicador de calidad debido al gran impacto económico tanto por el consumo de recursos humanos como materiales. Y entonces, esto nos lleva a pensar en otro aspecto importante que prácticamente es el dinero. ¿Cuánto cuesta tratar una úlcera por presión en este momento, en este país y en cualquier otro? Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, el costo anual del cuidado de la salud de ese tipo de pacientes puede ir entre 1.3 mil millones de dólares que son 1.3 billones de dólares. De esa cantidad, una úlcera por presión se está llevando en promedio 27 mil dólares en el tratamiento desde que empieza hasta que el paciente muere o sale de la terapia intensiva o del hospital y esto puede cicatrizar. Obviamente que esto representa estadios hospitalarios más prolongados, tiene que ver con temas en la calidad de vida del paciente, tiene que ver con infecciones agregadas en tejidos y huesos y por supuesto que esto nos lleva a un problema muy serio que es el que tiene que ver con el manejo de antibióticos que ustedes conocen perfectamente que hoy día está un poco más regulado en México y no es tan sencillo tener acceso a esto. ¿Cuál es el mecanismo de producción de las úlceras por presión? ¿Por qué se produce? Bueno, hay cuatro factores que son básicos como es la disminución de la movilidad del paciente, la disminución de la actividad del paciente, la disminución de la percepción sensorial del paciente y estos tres factores van a generar un aumento en algunas zonas del cuerpo que se traduce como presión. Esta presión va a desarrollar una úlcera. Por otro lado, existen factores extrínsecos como son aumento en la humedad, aumento en la fricción, aumento en las fuerzas de cizallamiento y esto genera disminución de la tolerancia de los tejidos a todos estos factores que aunado a una presión elevada va a generar una úlcera por presión. Y finalmente, factores intrínsecos como son pacientes desnutridos que ustedes saben que en México no es un país precisamente o no somos un país precisamente bien nutrido, el aumento en la edad y a nivel ya hemodinámico la disminución de la presión arteriolar con otros factores que son algunos hipotéticos como es el flujo de vías intersticiales, estrés emocional, el tabaquismo, la temperatura de la piel, etcétera, son factores extrínsecos que van a disminuir la tolerancia de los tejidos a la presión y por supuesto que ambos van a generar una úlcera por presión. Entonces, la etiopatogenia de las úlceras por presión tiene que ver pues con la nutrición, con el estado de la piel, con la edad, con la movilidad, con la sensibilidad y esto va a generar los mecanismos de acción más importantes que son los que se van a presentar para que el paciente presente o más bien desarrolle, no presente, una úlcera por presión. La etiología, hablando ya un poquito en términos más técnicos, tiene que ver con una presión superior a los 32 milímetros de mercurio que va a generar una disminución en el flujo capilar. Esta disminución del flujo capilar va a generar anoxia, va a generar isquemia, va a generar trombosis capilar y por supuesto que un colapso del lecho capilar. Esto a su vez va a permitir que aumente la permeabilidad capilar por un proceso inflamatorio local y esto va a generar cambios muy específicos que tienen que ver con la extravasación de fluidos al espacio extracelular, con edema y esto va a llevar por supuesto a la muerte celular. No es algo tan simple si lo vemos desde el punto de vista fisiopatológico. La etiología por supuesto que tiene que ver número uno con el aumento de presión en algunas áreas del cuerpo, la fricción, las fuerzas de cizallamiento, el mal control de la humedad, la inmovilidad y por supuesto que la desnutrición también de este tipo de pacientes. Entonces, las áreas principalmente afectadas ya vimos que son áreas prominentemente óseas que están sometidas a algunas presiones directas como todas estas que ustedes envuelan acá y recordar siempre que el 60% de las úlceras por presión van a ocurrir en la región inferior del cuerpo. De alguna manera, esta presión o qué es la presión entendida desde el punto de vista de una lesión, bueno, la presión es una fuerza que actúa perpendicularmente a la piel, consecuencia de la misma gravedad que va a provocar un aplastamiento de los tejidos entre el plano óseo y el plano externo, una presión por arriba de 32 milímetros de mercurio va a ocluir el flujo sanguíneo capilar en los tejidos blandos. Esto genera hipoxia y por supuesto que si esto no se alivia o no se mejora va a generar necrosis de los tejidos y esto es básicamente lo que pasa. El colchón de la cama contra la piel, los tejidos, los huesos, todo se comporta como una bomba de presión y entonces aumentado al peso del cuerpo del paciente la posibilidad de que esto se complique es muy alta. Hablemos de presión un poquito. ¿Qué es esto? Bueno, saber que una presión alta de corta duración es igual a una presión baja de larga duración, es decir, una presión que supere los 70 milímetros de mercurio durante dos horas va a generar un daño tisular irreversible. Por esto se recomienda los cambios de posición cada dos horas de envase a entender cómo funciona el lecho capilar donde una presión media de colapso de este lecho es alrededor de los 17 milímetros de mercurio y esto entonces nos genera a nosotros también problemas y muchas dudas por lo que veremos más adelante. La fricción. ¿Qué es la fricción? Es una fuerza tangencial que actúa paralelamente a la piel produciendo roces por movimientos o arrastre resultando en pérdida de las capas externas del estratocórneo y esto va a generar otra fuerza que se llama desizalla. Esto combina los efectos de la presión y la fricción e incluso la posición de Fowler puede provocar fricción en el sacro y presión sobre la misma zona y esto es lo más interesante. La presión capilar media ya habíamos dicho que va entre 20 y 30 milímetros de mercurio. La presión ejercida en una mesa de quirófano cuando me tardo una o dos horas en hacer una cirugía puede llegar a elevarse hasta 240 milímetros de mercurio y bueno la presión del colchón normal donde dormimos todas las noches va entre 21 a 71 milímetros de mercurio. Entonces imagínense lo grave de esto es que yo mismo puedo sacar al paciente de la mesa de operaciones ya con cambios severos en la piel en puntos de contacto después de haber hecho una cirugía de larga duración por no haber tenido el cuidado yo mismo de proteger al paciente cuando está ya en la mesa de operaciones y cuando sé que voy a desarrollar algún procedimiento de alta complejidad que me puede llevar mucho tiempo ya que vean ustedes las presiones que pueden alcanzar los equipos que usamos para cirugía entonces esto no es nada sencillo ¿por qué? porque finalmente esto es lo que va a generar de alguna manera las complicaciones que se van a presentar en el posoperatorio y el paciente a lo mejor puede pasar muy bien a la sala de terapia intensiva pero a los dos días tiene un agujero en un talón tiene un agujero en un brazo tiene un agujero en la cabeza ¿por qué? porque ya venía del quirófano con este problema y no pudimos ver la trascendencia de esto y tratar de evitarlo en las horas subsiguientes o por lo menos evitar que sea mucho mayor la complicación las superficies adyacentes hablando de cizallamiento se van a deslizar una sobre otra se calcula que una elevación de la cama a 30 grados va a generar un estiramiento de la piel que va a generar al mismo tiempo un cambio de ángulo en los vasos sanguíneos y esto me va a producir isquemia por otro lado hablando de la humedad de los tejidos esto es básico porque un estado de hidratación de la piel es importante para no desarrollar una lesión y estos pacientes curiosamente tienen un potencial de ulceración mayor en la piel que está muy húmeda o macerada la posibilidad de que se desarrolle una úlcera es 5 veces mayor que en la piel seca por otro lado el potencial de ulceración en una piel seca demasiado seca digamoslo así es 2.5 veces mayor que en una piel sana por lo tanto el control de la humedad es muy importante y ustedes saben que estos pacientes que están en este tipo de salas de hospitalización se tiene un poquito de problema para el control de la humedad porque muchos van a generar incontinencia una piel normal con incontinencia urinario fecal puede generar una humedad excesiva irritantes químicos que al mismo tiempo me hacen una piel vulnerable y entonces tengo una piel que se inflama y a partir de ahí entonces vamos a empezar con problemas serios los efectos de la desnutrición que es el otro punto importante tiene que ver con disminución de la tolerancia de los tejidos a las fuerzas externas y por supuesto que me va a impedir la cicatrización y la inmovilidad la inmovilidad tiene que ver con pacientes delicados pacientes parapléjicos pacientes enyesados o procedimientos quirúrgicos de alta duración estos son factores realmente importantes en la génesis de una úlcera por presión el abordaje del paciente con una úlcera por presión a veces no es tan simple porque tiene que ver con la evaluación que hacemos del individuo tiene que ver por supuesto con lo que todos ustedes conocen perfectamente que es la historia del examen físico tiene que ver con un aumento en la situación de presión tiene que ver con una disminución en la condición nutricional del paciente tiene que ver con la pérdida de la sensibilidad por eso el paciente posiblemente no tiene dolor o está sedado en una terapia intensiva o está dormido o está relajado el paciente no se va a dar cuenta de lo que está pasando y cuando eso sucede nos damos cuenta una vez que lo revisamos o lo movemos pues que ya tiene una lesión que a veces es difícil de manejar esto tiene que ver también con el control de la humedad y la incontinencia que pudiese tener y esto por supuesto que tiene un ambiente psicosocial por otro lado si hablamos de la úlcera tenemos que ver cómo se evalúa qué grado de destrucción tisular tenemos qué grado de cicatrización o potencial de cicatrización tiene el paciente y por supuesto que el tratamiento de una úlcera por presión se va a aplicar igual que para cualquier otro tipo de heridas agudas o crónicas y esto tiene que ver muchísimo con lo que es la preparación del lecho de la herida uno tiene que conocer el proceso de preparación del lecho de la herida para poder generar una buena respuesta en esto y tomar la decisión más adecuada para tratar al paciente las úlceras por presión se pueden describir de alguna manera ordenada se pueden clasificar en base a la etiología a la localización a las dimensiones al tejido perilesional a los bordes al lecho de la herida a qué características tiene de manera general y bueno clasificarlas de acuerdo a la destrucción disular que tenemos entonces recuerden ustedes ya lo comenté que la preparación del lecho de la herida es lo más importante para buscar tener éxito en el tratamiento de una úlcera por presión las dimensiones tienen que ver con lo largo lo ancho los diámetros la profundidad el volumen y todo esto va a generar mucha información que debe ser muy útil para quien vea al paciente para quien haga la curación del paciente para quien se encargue de evaluar al paciente de manera completa entonces bueno hay datos interesantes que debemos saber de nuestros pacientes cuando están internados para poder ir modificando esto y esto tiene que ver con todas estas características que ustedes conocen perfectamente y que son importantísimas para poder determinar el tipo de herida que tenemos cómo lo vamos a abordar cómo lo vamos a manejar y la perspectiva y el pronóstico que tiene el paciente cuando estamos ya con un problema de esta naturaleza los factores de riesgo son importantes para este tipo de pacientes y estos tienen que ver en la contribución que van a tener a la producción de las lesiones y estas son por supuesto que lesiones cutáneas previas como es edema resequedad de la piel falta de elasticidad trastornos en transporte de oxígeno que tienen que ver con trastornos vasculares periféricos estasis venosa trastornos cardiopulmonares y finalmente deficiencias nutricionales que pueden ser por defecto la mayoría de las veces muy pocas veces por exceso otros factores importantes son los trastornos inmunológicos como son cáncer patología autoinmune alteraciones de la conciencia estupor coma confusión demencia senil etcétera algunas deficiencias motoras parecia parálisis pacientes con eventos cerebrovasculares con ya estado o con lesiones establecidas que va a generar inmovilidad o disminución de la movilidad o parálisis es importante todo esto para ellos y sobre todo también las deficiencias sensoriales por lo que comentaba anteriormente que es la pérdida de la sensación dolorosa entonces este es el paciente realmente un paciente anciano un paciente que se vale con cierta dificultad por el mismo un paciente que tiene ya trastornos tróficos en su piel pero que todavía hace el intento de hacer algunas actividades por el mismo que le permitan tener cierta calidad de vida por eso es importante que recordemos todo este tipo de detalles cuando vamos a atender a estos pacientes vean ustedes las lesiones que se van produciendo en las extremidades inferiores vean ustedes la resequedad que se genera y bueno esto de alguna manera es parte de la etiología inicial cuando tenemos a un paciente con estas características todos hemos visto este tipo de pacientes crónicos inmóviles en la cama poco caso no sabemos cuántas horas van a dejar al paciente en la misma posición pero realmente esa es la causa del problema de manera inicial la presión que se va a generar en todos sus puntos de apoyo vean ustedes otros ejemplos de pacientes en casa estos no están en la terapia intensiva y van a ver ahorita los que están en la terapia intensiva que eso es lo más interesante pero vean ustedes en casa cómo puede haber tantas situaciones que van a involucrar no nada más al paciente sino a la familia y a todo un entorno que es lo único que puede ayudarnos para prevenir este tipo de problemas la incontinencia vean ustedes lo que genera vean este tipo de lesiones dérmicas que se van complicando que se van infectando y que de alguna manera forma parte muy importante de todo esto vean ustedes las lesiones si esto sigue progresando en el tiempo cómo se van complicando cómo se van modificando y bueno el estado nutricional vean ustedes pacientes que no tengo que decir mucho vean aquí los bordes musculares la clavícula el hombro prácticamente pueden contar los huesos encima de la piel son pacientes con estados nutricionales deficientes otro ejemplo vean las rodillas de este paciente vean cómo está prácticamente la piel pegada a las estructuras óseas y esto habla únicamente del tipo de pacientes y del estado nutricional en que se reciben o en el que se quedan en el hospital mucho tiempo cuando las cosas se van complicando más y bueno aquí está el resultado un trocánter con un agujero en un paciente que prácticamente se mueve poco incluso ustedes pueden ver aquí la safena menor como está aquí marcada la tibia la rodilla vean ustedes las condiciones realmente deplorables de nutrición de este tipo de pacientes otro paciente que no necesariamente tiene que estar muy delgado es una paciente que tiene cierto grado de obesidad pero vean las lesiones que ya generó aquí el peso se convirtió también en otro problema serio para poder ser la etiología de este tipo de lesiones de úlceras por presión la localización de las úlceras por presión entonces es importante porque generalmente van a aparecer habitualmente en las zonas de apoyo que van a coincidir con prominencias óseas las áreas de mayor riesgo son la región sacra los talones y las tuberosidades isquiáticas ahora vean esto que es interesante el 9% de los pacientes que están ingresados en un hospital las van a desarrollar ahí mismo estando internados y el 23% de pacientes que están en instituciones geriátricas entiéndanse asilos casas de retiro etcétera aún estando ahí van a presentar o van a ser susceptibles de desarrollar una úlcera por presión la localización de estas úlceras en general varía pero aquí tienen ustedes los porcentajes en relación a zona sacra talón trocánteles etcétera y bueno esto tiene un apoyo interesante puesto que suman prácticamente casi el 100% de la localización anatómica y bueno el resto es algunas úlceras muy atípicas que veremos un poquito más adelante las zonas de riesgo según la posición en que está el paciente hospitalizado o en casa tiene que ver por ejemplo con la zona de posición como el coxis los homóplatos o escápulas los codos la zona poplitea cuando el paciente está sentado cuando el paciente está de lado curiosamente se puede lastimar la oreja el acromio los trocánteles los cóndilos etcétera cuando el paciente está acostado en el cúbito supino tenemos las zonas más afectadas que son estas y de alguna manera pues es analizar o conocer perfectamente esto o cuando esté en Simifowler vean ustedes que no es una posición realmente inocua y vean las zonas que se pueden ver afectadas aún teniendo al paciente en esa posición los grupos de riesgo por supuesto que son pacientes que están encamados ancianos y enfermos crónicos muchos de ellos en estado de gravedad o muchos de ellos en un estado crónico donde también la atención es distinta en uno o en otro caso factores de riesgo permanentes por supuesto que la edad y la limitación en la movilidad física y esto vean ustedes un paciente adulto mayor con una lesión en la cabeza por presión y tiene que ver con muchas variables patológicas como es la fisiopatología de lo que tenga cada paciente que puede derivarse del tratamiento que esté recibiendo cuestiones situacionales cuestiones del desarrollo del problema o bien las que están derivadas del entorno los factores predictores de una úlcera por presión están perfectamente estudiados y de estos factores predictores los más importantes son la incontinencia fecal más la movilidad reducida esto lleva a una cifra que puede llegar casi hasta el 40% para que ustedes puedan saber que un paciente que está teniendo incontinencia y que se mueve poco va a ser un paciente que tarde o temprano va a desarrollar una úlcera por presión las úlceras por presión entonces van a ver su principal campo de aparición en los ancianos que son el grupo más afectado que son mayores de 70 años y que de alguna manera va a generar muchas de las situaciones de comorbilidad para que la úlcera se presente esto por supuesto que ha tenido que valorarse de una manera adecuada y entonces les voy a mostrar en la siguiente imagen todas las escalas que hay para poder generar la información de todas estas escalas que ustedes ven aquí que seguramente conocen realmente nada más se han validado estas cuatro que tienen ustedes acá y la más útil de todas la que ustedes seguramente conocen y manejan es la primera escala que es la de Braden que es la que realmente ha generado una mayor posibilidad de englobar y de clasificar a este tipo de pacientes esta es la escala de Braden ustedes la conocen perfectamente no voy a ahondar mucho en ello pero vean ustedes sobre todo las variables que tienen que ver con la percepción sensorial con la humedad con la actividad con la movilidad por supuesto que con la nutrición y con la posibilidad de mezclar todas esas fuerzas físicas de las que hablamos ya para generar el riesgo mediano bajo o alto de generar o de tener una úlcera por presión en esta escala de valoración de Braden lo que se hace es lo siguiente ¿cómo analizar el desarrollo de una úlcera por presión? bueno hay dos factores primero la intensidad y la duración de la presión y esto está asociado a una mala movilidad a una poca actividad y a una disminución de la percepción sensorial y por otro lado la tolerancia de los tejidos intrínsecos e intrínsecos principalmente la humedad la fricción y la nutrición esto entonces nos ha llevado a poder clasificar las úlceras por presión en categorías que van del 1 al 4 la categoría 1 de alguna manera es una categoría que puede verse así clínicamente una lesión hiperhémica que no desaparece a la digitopresión la categoría 2 tiene que ver con una lesión que ya abarca la piel categoría 3 es una lesión más profunda la categoría 4 es algo que no es clasificable y la categoría 5 es algo que nos está avisando que va a suceder pero realmente no podemos verlo porque no sabemos qué profundo es el daño qué tan complicado es el daño y entonces esto es lo que de alguna manera nos lleva a analizar perfectamente de forma clínica cómo vamos a estadificar al paciente en relación a este tipo de lesiones por otro lado entonces la categoría 1 es una lesión que es un eritema cutáneo únicamente que no palidece a la digitopresión que tiene la piel intacta y en pacientes con piel oscura se va a buscar otros datos como son edema induración o decoloración de la piel así como aumento de la temperatura local esta es una categoría 1 por otro lado la categoría 2 es una pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a la epidermis dermis o ambas y tiene una úlcera superficial que va a tener un aspecto de una frictena de una ampolla y que aparentemente es superficial la categoría 3 va a implicar pacientes que tienen una pérdida total del grosor de la piel que implica lesión o necrosis del tejido subcutáneo y que puede extenderse hacia abajo pero no por la fase subyacente la categoría 4 es una pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensa necrosis del tejido o lesión en músculo hueso o estructuras de sostén como son tendones y cápsulas articulares y dentro de esta clasificación como en el 3 puede haber lesiones que pueden ser ya tunelizadas cavernomatosas o trayectos sinuosos que habitualmente les llamamos conejeras o como quieran llamarle son trayectos de difícil acceso y que van a ir cada vez deteriorando más la lesión y por supuesto que al paciente la evaluación según los grados de destrucción lo resumimos en esta imagen categoría 1 categoría 2 categoría 3 y categoría 4 cuando estamos ya con lesiones profundas que están abarcando estructuras de sostén como son tendones cápsulas etcétera etcétera ¿cómo lo clasificamos esto? en cada uno ¿esta? entre el 1 y el 2 ya ¿no? ya tenemos 6 lesiones vean esta otra miren esta esas son bien frecuentes verlas vean esta ok ¿por qué voy a la prevención directamente? porque el tratamiento no es simple y el tratamiento va a implicar muchas cosas el tratamiento mejor para una ulcera por presión es prevenirla y entonces el manejo de la presión es una medida básica en la prevención y tratamiento de las ulceras por presión la prevención tiene que ver con varias situaciones que tienen que converger en el mismo paciente y tiene que ver con el paciente propiamente con el personal de salud que estamos a cargo del paciente muchas veces y por supuesto que con la familia del paciente si esto se entiende la posibilidad de que una ulcera por presión cicatrice es muy buena si esto no se entiende va a ser bien complicado lo importante de todo es recordar que el 95% de las ulceras por presión se pueden evitar la prevención tiene que ver con la reducción y el alivio de la presión que se puede conseguir con medios como cambios posturales que ustedes conocen perfectamente bien no voy a ahondar en esto pero la utilización de superficies especiales para el manejo de la presión nos va a ser muy útil cuando estemos tratando de evitar o por lo menos de tratar una ulcera para que esto no sea tan complicado algunas medidas que se tienen de prevención es el uso de algunos apósitos o algunos productos específicamente dentro de la familia de los hidrocelulares que han demostrado tener cierta utilidad en la manera de prevención existen algunos artículos interesantes que hablan no voy a hablar de ninguna marca me interesa hablar me interesa únicamente hablar de que este tipo de apósitos de la marca que sea pueden ser utilizados en pacientes de manera profiláctica y van a evitar hasta en un 22% la aparición de una úlcera cuando el paciente recibe este material incluso antes de la cirugía después de la cirugía o en su estancia en la terapia intensiva pero no nada más es eso son mil cosas más y esto va a generar pues un alivio de la presión vean ustedes por qué sucede esto bueno este tipo de apósitos tienen unas características interesantes sobre todo la más importante es la evapotranspiración que va a generar el intercambio de oxígeno a través del apósito esto va a generar también que ese exudado que está produciendo la lesión dentro del centro mismo de la lesión no se quede acumulado no se contamine tanto con bacterias no se humedezca tanto en base a los componentes tecnológicos que tiene cada uno de estos apósitos obviamente pues vean ustedes lo más importante es evitarlo y revisar al paciente vean ustedes este paciente en una cama ortopédica por supuesto vean ustedes cómo se está empezando a desarrollar una lesión en el talón que si esto se queda así en dos o tres días eso está isquémico eso está necrótico y eso está complicado y un paciente que si de por sí no se mueve por un problema ortopédico se nos va a complicar muchísimo más si dejamos que este tipo de lesiones evolucionen algunas de las formas que usamos con algunos de los materiales con los que contamos en el hospital para poder hacer la prevención de sus pacientes son estas prominencias óseas talones codos etcétera vean esto terapias intensivas neonatales pacientes pediáticos con múltiples patologías cardiopatías cuestiones complejas que tienen que tratarse bueno si ustedes se dan cuenta la cabecita del bebé es el talón del paciente que les mostré en la imagen anterior imagínense ustedes el tamaño de este tipo de pacientes pero lo más interesante es que ustedes pueden ver muchos niños con esas mismas condiciones vean ustedes operados neurocirugía cardiocirugía y todos van a pasar mucho tiempo en las unidades de terapia intensiva con cuidados extensos y que van a tener una posibilidad de desarrollar este tipo de úlceras por presión y lo peor del caso es que a veces ni siquiera nos damos cuenta que ahí están porque lo que menos hacemos es mover a los pacientes entonces este tipo de situaciones es interesante y ver cómo los podemos manejar vean ustedes pacientes adultos cómo se utilizan de alguna manera por el personal nuestro en el hospital en las terapias intensivas cómo van ellos modificando esto y vean ustedes para evitar que la mascarilla lastime al paciente de la cara vean cómo esto se va generando se van preparando este tipo de cosas para evitar que estas lesiones sean mucho más serias esta es alguna de las guías que se tienen en base a los diferentes materiales que existen en el mercado y cada quien puede elegir lo que considere conveniente la realidad es que tenemos que tener mucho cuidado vean por ejemplo no es raro ver una sonda de foley conectada a la pierna y entonces esta misma sonda que está generando aquí una presión va a generar una lesión vean la flictena que ya tiene aquí por el micropor que está puesto directamente en la piel y esto es cosa de todos los días en cualquier hospital en cualquier unidad de cuidados intensivos entonces bueno por ahí uno tiene que ser un poquito creativo y buscar la manera de proteger esa piel para evitar que este tipo de lesiones empeonen veamos otros ejemplos ¿qué les parece? miren que bonita se ve la llave de tres vías prácticamente ya marcada en la piel del paciente y cuando tengo una lesión de color rojo que no desaparece cuando yo la aprieto con el dedo esto está hablando de que esto es una lesión ya muy profunda isquémica que hay hipoxia que hay isquemia y que esto entonces va a generar una úlcera ¿de acuerdo? entonces bueno es cuestión de utilizar a veces pues que tengamos muchos recursos o que no tengamos nada pero siempre tenemos ideas siempre podemos crear inventar alguna cosa y bueno pues en este caso yo creo que se hizo una lesión interesante vean como le modificaron ahí se movió y bueno se evitó un problema mayor vean ustedes otro ejemplo de lo mismo vean como se pueden evitar la maceración el exceso de humedad la lesión cutánea vean una paciente con una lesión neurológica muy importante con una secuela neurológica importante ustedes saben que estas manos se quedan así totalmente contracturadas difícil moverlas bueno si ustedes la dejan así una semana la mano contracturada sin hacer nada esto se complica más entonces bueno hay manera de modificar esto igual cuando hay que tener al paciente con mascarillas con oxígeno con puntas nasales puede uno inventar muchas cosas para poder tratar de que esto mejore y evitar esas lesiones por presión vean ustedes un paciente que tiene que tener inmovilizado el cuello por una lesión cervical también para que el collarín no lastime no moleste bueno hay manera de proteger toda esta zona utilizando lo que se tenga a la mano para evitar esto otro paciente ortopédico vean la misma lesión aquí en la cama tracción pero bueno estamos tratando de proteger el tobillo para que esto de alguna manera no genere mas lesión sobre la que tenemos ya lista la mano una paciente de estas que comenté vean como se puede modificar las mismas cuestiones para mejorar esto un paciente que empieza a moverse que empieza a caminar para que sus mismos zapatos no lo lastimen no lesionen esto vean ustedes como podemos modificar este tipo de cosas una tracheostomía que ustedes ven muchísimas seguramente hacen muchísimas también en sus servicios pues vean que después de un tiempo esto está infectado la herida está complicada la herida está exudativa esto genera una infección agregada esto va en contra del estado general del paciente y entonces bueno tenemos que buscar la manera de evitar esto vean las lesiones que se pueden producir únicamente por compresión y esto todo puede ser evitado si mejoramos un poquitito la cuestión de la tecnología y la técnica vean un paciente también adulto como está la cinta de su mascarilla sobre su pabellón auricular acá y bueno está protegido su nariz también no es una situación muy complicada vean un niño aquí vean al bebito bueno tendrá que 4 o 5 años y más no vean la cinta de la mascarilla que tiene que tener se revisa al paciente y vean como quedó ya la oreja aquí está la oreja ya marcada con la cinta por presión la lesión que ya generó aquí aquí y aquí entonces bueno lo mejor que podemos hacer es tratar de prevenirlo vean ustedes como se corrige no es nada complejo pero esto va a evitar que ese pabellón auricular se necroce se infecte o se complique más algunas cosas más serias todavía vean este paciente conocidísimo de cualquier sala de terapia intensiva nuestra en México vean ustedes la cánula la sonda de intubación monitorizado cosas por todos lados la sonda nasogástrica bueno vean la manera de que se le genere el menos daño posible para evitar este tipo de lesiones por presión por otro lado vean un bebé también intubado vean ustedes incluso como está intubado por vía nasal la sonda nasogástrica del otro lado la cabeza ya en este momento protegida acá tiene una fuente de marcapaso cosas que ustedes conocen perfectamente pero vean la cabeza miren nada más lo que tenía entonces obviamente pues si uno va a mover al paciente lo ve tenemos maneras o formas de tratar de evitar esto otro tipo de pacientes vean accesos vasculares que son muy frecuentes pacientes que están en hemodiálisis pacientes que tienen que tener un montón de catéteres que si el swangans que si el intensivista ya pidió un catéter central o ya lo puso él y se complicó la cosa bueno hay que proteger esos accesos vasculares no es simple no es fácil entonces todo esto tiene que ver con cuidar estos detalles vean este paciente otro bebé también vean ustedes como está arriba la lesión sobre el cráneo toda la bola de catéteres y cosas que ustedes manejan muy bien mucho mejor que nosotros bueno a pesar de que son cosas que están ahí para ayudar al paciente también pueden complicar entonces no nos cuesta nada tratar de modificar tratar de mover tratar de proteger para evitar que esto empeore vean ustedes este otro paciente con un acceso vascular en el brazo acá con un adhesivo bueno se lesiona cómo podemos modificar esto de alguna manera para evitar que esto empeore y vean ustedes ahí más o menos el tamaño de las manos de la enfermera en relación a cómo está y bueno posteriormente cómo trata de de proteger la parte anatómica que está expuesta vean ustedes este paciente un paciente muy grave cirugía de corazón con problemas congénitos de tórax de abdomen vean cómo está todo esto es un niño también entonces miren lo que podemos hacer después puede mejorar se puede proteger vean ustedes estas estas imágenes de sondas peurales de sondas torácicas vean ustedes tubos por todos lados bueno es factible que esto se pueda manejar y se pueda corregir para evitar tener una complicación más vean ustedes un acercamiento de este paciente como de alguna manera puede generar que podemos mejorar un poquito el cuidado de estos pacientes en nuestras unidades de terapia intensiva si ponemos un poquito más de cuidado en detalles que pueden ser muy tontos a veces tipos de superficies de apoyo hay las que son estáticas y que van a disminuir y van a reducir la presión sobre los tejidos la eficacia va a radicar en la capacidad de aumentar la superficie de contacto del paciente estas superficies estáticas están destinadas a pacientes que pueden realizar cambios de posición por ellos mismos si el paciente se mueve hay que estimularlo a que se mueva hay que pedirle que se mueva hay que pedirle que nos ayude porque esto es importante y estas superficies pueden ser colchonetas colchones o cojines puede tener agua puede tener aire pueden ser algunas espumas o silicones y esto se puede colocar encima del colchón normal y esto va a adaptarse o a moldarse al cuerpo para que la presión se disperse sobre una superficie mayor y obviamente se indican esta superficie estática se indica en un paciente que tiene cierto grado de movilidad las superficies dinámicas estas van a proporcionar un alivio de la presión por un tiempo determinado son presiones alternantes de aire o pulsátiles que van a generar valores máximos y mínimos de presión sobre el área determinada por un periodo de tiempo específico también pueden ser colchonetas colchones cojines sistemas alternantes de aire también pueden colocarse encima de un colchón normal se utilizan mientras el paciente está a veces sentado y se indican para pacientes de un riesgo medio a un riesgo alto y esto tiene que ver ahí sí con la alternancia en los puntos de presión sobre todo en la zona anatómica de contacto algunos de los ejemplos que ustedes seguramente conocen mejor que yo la tecnología hoy día nos permite tener este tipo de camas de tecnología y bueno y bueno lo que se ha logrado hacer un poquito es tratar de generar la semaforización en las camas de los pacientes para saber quién está en un bajo riesgo de tener una úlcera por presión quién tiene un riesgo moderado de tener una úlcera por presión y quién tiene un alto riesgo de tener una úlcera por presión y eso lo podemos evaluar desde que el paciente llega en el ingreso o a la terapia o al piso o al departamento de geriatría o incluso a los asilos o a las casas de asistencia geriátrica esto tiene que ver por supuesto con los mecanismos de acción de toda esta tecnología que ustedes conocen perfectamente saben que hay partes de esta tecnología que pueden ser alternantes y que esta movilización en automático puede evitar esa combinación de fuerzas físicas que ya hablamos cuidados específicos tienen que ver sobre todo de manera importante la inspección de la piel pues de vez en cuando aunque sea una vez al día pero hay que verle la piel eso es importante presentando especial atención a lo que ahora ya conocen las prominencias óseas por otro lado la piel del paciente debe mantenerse limpia y seca utilizar algunas cuestiones o sustancias limpiadoras que no sean irritantes la piel debe limpiarse o asearse con agua tibia y hacer un secado muy meticuloso enseñar al familiar a no friccionar la piel la prevención en la piel no se recomienda utilizar ningún tipo de alcohol de romeros taninos colonias etcétera hay que aplicar quemas hidratantes procurando que sea una completa absorción para reducir las posibles lesiones también se pueden colocar algunos apósitos protectores como los que ya vimos no hay que realizar masajes directamente sobre las prominencias óseas y en las zonas enrojecidas digo no es tan necesario puesto que si ya está una lesión establecida lo único que vamos a hacer es empeorarla la incontinencia se tiene que tratar se tiene que reeducar al paciente en el manejo de sus esfínteres se tiene que dar cuidados específicos con absorbentes con colectores para evitar que esto vaya complicando más esto aprovechar al máximo las posibilidades del paciente que se puede mover por el mismo y bueno ustedes conocen perfectamente esto esto simplemente es realizar un plan individual para cada paciente en relación a todas las actividades que él va a realizar en 24 horas y saber cómo lo vamos a mover o a movilizar con el paso del tiempo los cambios posturales son ustedes perfectamente conocidos cada dos horas y por otro lado también evitar el contacto directo entre las prominencias óseas entre sí porque eso también puede generar problemas no realizar ninguna movilización del paciente cuando hay riesgo de establecer fuerzas tangenciales o de fricción porque eso de alguna manera va a generar una lesión y bueno hablando de incontinencia ustedes saben perfectamente que no es conveniente utilizar flotadores o dispositivos tipos donas porque bueno se ve bien se levanta el paciente puede estar sentado pero después vean lo que pasa ahí está la dona perfectamente marcada en el paciente y esto lo que generó una úlcera peor de la que el paciente ya tenía ¿existen evidencias de todo esto? claro que existen aquí les muestro las revisiones de este año de Cochrane donde están hablando acá sobre todo de los dispositivos que van a que permiten mejorar muchísimo las úlceras por presión en los talones también existe otra revisión del mismo Cochrane que habla de los apósitos y los agentes tópicos que tenemos para prevenir las úlceras por presión que esto es muy importante y bueno finalmente algunos artículos que reportan estudios muy serios muy interesantes de úlceras por presión que están generando información de una manera directa y clara para poder mejorar este tipo de situación existen artículos muy interesantes sobre todo que hablan en relación al manejo y a lo que a lo que se supone debemos hacer este artículo es interesante porque habla del diagnóstico del manejo y la prevención de las úlceras por presión y este otro artículo habla específicamente del tratamiento yo no hablé de tratamiento específico porque realmente lo que hay que hacer es prevenirlo pero cuando hay que hacer tratamiento hay cosas que son muy claras y bueno se sugieren despediraciones algún tipo de tratamiento quirúrgico que no es específicamente algo muy claro todo se va a reducir al uso de la presión negativa de la presión positiva de el cuidado de todas las fuerzas físicas que ustedes conocen perfectamente y sobre todo a entender de una manera precisa lo que es la preparación del hecho de una herida para hacer un tratamiento muy adecuado esta es una liga donde ustedes pueden ingresar y ver toda esta información que les puede está gratis está simple lo único que hay que hacer es leerla pero vienen todas las guías que son importantes para poder analizar todo esto que tiene que ver con úlceras por presión y bueno estas son las publicaciones que se tienen al respecto hasta el momento que son documentos que sirven como guía en Europa en Estados Unidos para poder manejar este tipo de pacientes de una manera óptima y adecuada finalmente hablando de la medicina basada en evidencias que es una parte importante que nos toca analizar también reducir la superficie de presión del colchón en pacientes de riesgo disminuye la úlcera por presión sí y tiene un nivel 1 de evidencia el aporte nutricional es fundamental para la resolución de la úlcera por presión sí y su nivel de evidencia es 2 la preparación del hecho de la herida que es lo que hablábamos ahorita de tratamiento porque meternos a tratar una herida no es tan simple pero si lo hacemos la preparación del hecho de la herida es fundamental para la resolución de la úlcera sí y el nivel de evidencia es 1 la cirugía radical como amputaciones o desarticulaciones son raramente útiles y el nivel de evidencia es 2 el uso de apósitos que mantengan un ambiente adecuado de la herida tiene un nivel de evidencia 1 las ostomías o las derivaciones en este tipo de pacientes rara vez son necesarias para el manejo de las úlceras por presión es decir no tenemos que hacer una colostomía o una ilostomía para llevar a un paciente de esta naturaleza por esto que hay maneras de solucionar esto sin tener que ser tan agresivos los factores de crecimiento en las úlceras que no respondan a terapéutico inicial etcétera tienen un nivel de evidencia hablando incluso de reconstrucción quirúrgica un nivel 2 presión negativa en úlceras 3 y 4 un nivel 1 el oxígeno hiperbárico no ha demostrado una significancia estadística importante y por lo tanto tiene un nivel de evidencia 1 de manera de conclusión las úlceras por presión son prevenibles en un 95% de los casos por esta razón cuantificar los factores de riesgo va a ayudar a evitar su aparición utilizar un método adecuado de valoración de riesgo es muy importante de ahí la escala y que es un proyecto de un indicador de calidad a nivel nacional 3 identificar los factores correspondientes es lo más importante 4 documentarlos y 5 evaluar las estrategias de intervención y revisión permanentemente estas son las medidas centrales para un buen manejo preventivo la realidad es que lo que queremos evitar es esto y cuando tenemos un paciente en esas condiciones difícilmente vamos a lograr que esto funcione el 95% de las úlceras por presión se pueden prevenir no me gusta tratarlas tenemos que tratar de prevenirlas muchas gracias doctor pues muchas gracias por su brillante exposición la verdad que muchos conocemos de estas cosas por lo que vemos en las terapias pero la verdad después de ver todo esto impresiona ver lo fácil que los pacientes se pueden complicar bueno tenemos aquí muchos comentarios hay más de 120 gentes conectadas ahorita entonces a lo mejor nos vamos a tardar un buen rato aquí pero me gustaría darle prioridad a la gente que está aquí con nosotros que nos acompaña ahorita en la noche para sus preguntas para el doctor aprovechen por favor en lo que la gente sigue mandando sus comentarios sus preguntas vía internet preguntas comentarios para el doctor quien dijo yo que es prevenible sin embargo nosotros no contamos con ese material entonces ¿qué podemos hacer? no no existen cuando llega algún laboratorio del material que usted guste y mande siempre hay un mes se acaba y ya no hay entonces en este caso uno los ve si es cierto pero de qué manera podemos prevenir sin contar usted dice no me interesa la marca ok perfecto pero si no tengo ni de la marca patito feo ¿qué puedo hacer? para mí esa es la pregunta porque efectivamente los pacientes se complican muy rápido pero no tenemos cómo prevenir ¿qué podemos hacer si no contamos con los apótesis? yo voy a contestar realmente como sucedió con nosotros el Centro Médico Nacional 20 de noviembre pues es cierto es un hospital de concentración nacional donde de manera teórica vemos padecimientos de una complejidad un poquito distinta a lo mejor no se puede comparar a lo que vemos en otros hospitales de la misma ciudad o en otras regiones del país sin embargo la realidad es que tuvimos que crear la necesidad para ello si no tiene nada bueno a lo mejor con el movimiento con movilizar esto buscar algunas cosas que nos ayuden a que el paciente no se complique más cuando sabemos ya el riesgo que tiene dependiendo del diagnóstico de la evaluación de la etiología y del motivo por el cual haya ingresado la realidad es que no es fácil tampoco existe una fuente de recursos destinada para ello si nosotros vamos a platicar con las autoridades de nuestros hospitales difícilmente saben estas cosas y difícilmente se van a preocupar por esas cosas lo que nosotros tuvimos que hacer es generar la necesidad de esto demostrándoles que esto realmente nos permitía mejorar la calidad de atención evolucionar más rápido a los pacientes menos costo en las unidades de terapia intensiva y bueno es un trabajo de mucha gente a lo mejor si yo opero y usted lo cuida o yo lo cuido y usted le hace alguna cosa pues es una parte de esto pero hay alguien que debe saber que ese tipo de cosas se requieren para evitar complicaciones no es sencillo me queda muy claro que a lo mejor no se cuenta a veces con toda esta tecnología pero bueno de lo básico que es mover a un paciente cada cierto tiempo revisarlo darle la vuelta en la mañana cuando lo bañan cuando lo asean secarlo con cierto cuidado para evitar esa fricción moverlo en la cama de alguna manera que se evite ese cizallamiento que se da cuando uno corre al paciente sobre el colchón sobre la sábana etcétera son factores que pueden ser útiles la realidad es que a veces no tenemos el tiempo ni siquiera de ver al paciente completo porque hay otros 10 esperando en otras 10 camas que están igual o más graves entonces no es sencillo lo que nosotros tuvimos que hacer fue eso generar la necesidad y demostrar que esto era necesario para el hospital y demostrar que esto era más barato para el hospital y demostrar que era una manera de evolucionar más rápido al paciente y demostrar que el paciente iba a estar menos días en la terapia intensiva y demostrar que el paciente tenía que tener un cuidado posterior a esto ya en su cama de hospitalización darle seguimiento a esto para que el paciente se fuera a su casa en las mejores condiciones posibles realmente con lo que me dijo no sé qué decirle es difícil la mejor no es la correcta en algún momento dado pero acudimos a los familiares porque se ha hablado con las autoridades y le digo si lo da ahí pero cuánto tiempo nos dura uno, dos, tres y después pues ya no hay y deja de haber hay tres meses pero deja de haber hasta medio año entonces nosotros llegamos a hacer eso no es una mala opción aunque también eso puede ser un arma de dos filhos para mí si yo le pido algo a un familiar me corren del hospital o sea y más qué estás haciendo acá si no te pedí para que estés haciendo sino más bien para que evites problemas a los demás bueno es difícil me queda muy claro realmente es un esfuerzo de todos no puede ser una sola persona ni un solo grupo el que lo haga esto es una cosa multidisciplinaria yo nada más tengo duda trabajamos igual en el hospital de cardiología del siglo XXI en la terapia en la coronaria ahí nosotras por ejemplo en la noche ahí no tenemos compañeros camilleros entonces a veces los pacientes tienen swangans balón de contrapulsación X y Y y Z entonces a veces no los podemos movilizar nosotras o bueno con la ayuda de los camilleros los tenemos que mover nosotras mismas pero mi duda es esta por ejemplo en los talones ya ve que se les hacen las úlceras por ejemplo tenemos que improvisar de momento una bolsa de solución fisiológica de mil se puede poner eso es válido eso absolutamente siempre y cuando te acuerdes que esa bolsa de solución fisiológica de mil tiene que estar con una venda obviamente no solo la venda va a tener dos horas de duración para evitar que la misma bolsa nos vaya a hacer la presión dos horas lo dejas tranquilo y lo vuelves a mover no hay ningún problema o sea el punto es perfecto una bolsa de solución la vendamos una almohada incluso la doblamos lo ponemos y te va a ser útil ya que no la puedas mover pero hay que movilizar el dispositivo por lo menos a las dos horas para evitar que ese juego de presiones que se da en un paciente encamado y sobre todo en una unidad coronaria en una UCI cuando operas la aorta operas el corazón operas el cerebro pues él no se va a mover entonces hay que moverlo y en cuestión de los bueno obviamente a veces les hacen cojines de alpiste tampoco creo que dicen que ya no que porque ocasiona no sé qué lesión en los pacientes porque a veces obviamente los pacientes son de bajos recursos o vienen de de los estados y no tienen dinero apenas si tienen dinero los familiares para medio comer entonces es válido también eso continuar con eso o ya no absolutamente sí si nos apegamos a las reglas hemodinámicas de lo que acabamos de ver ahorita lo que tú necesitas es que esa lesión esté en una posición diferente a las dos horas dos horas y media puede ser el alpiste no es tan recomendable a veces no porque sea malo sino porque la presión que genera el contenido de esa bolsa de ese colchón se va a establecer en diferentes puntos de la herida entonces cuando tú lo mueves no queda únicamente una zona localizada a la presión sino ya lo localizaste en muchos puntos es una área anatómica mayor lo que se genera depresión ahí no es problema si lo retiras a las dos horas dos horas y media no va a pasar nada y si es lo que tenemos hay que usarlo o sea digo que todos empezamos de alguna manera así pues si no eran soluciones eran bolsas eran almohadas eran las donas efectivamente nada más que no dejar al paciente mucho tiempo en la dona porque ya ven lo que pasa ¿no? gracias dos cosas una en relación a lo que comentaba la compañera y usted lo dijo también el tratamiento para una úlcera por presión obviamente no solamente es del personal de la salud es también el paciente cuando nos puede colaborar pero también muy importante es cuando está el familiar y mucho depende de nosotros y estoy hablando en general desde el que llegó de dieto la enfermera que está a cargo el médico que pasa a visita todos para instruir al familiar difícilmente salvo en una terapia intensiva una unidad coronaria no sé áreas críticas el familiar no lo tenemos ahí difícilmente entonces en las demás áreas pues con la pena es quien nos apoya al tratamiento de su familiar y yo creo que eso es lo más importante recalcarle siempre al familiar que es tratamiento para su familiar evitamos complicaciones a lo mejor a mi institución me reduce costos me reduce estancia hospitalaria en fin pero muy importante para su familiar su familiar no se complica y en relación a los cojines qué tipo de materiales serían entre comillas más adecuados de que si yo no tengo ni apósitos no tengo a veces ni bolsas de soluciones no tengo a lo mejor me robo mis bolsas de diálisis para mis neonatos no sé a lo mejor no lo tengo o no me lo puedo robar pero sí tengo al familiar que con esfuerzo me puede hacer unos cojines qué materiales alpista a lo mejor no pero sí un poliuretano una esponja la consigues en cualquier lado ajá es válido y esa esponja la recubres y ese poliuretano hay de grosores y de presiones diferentes hay algunas que son más duras otras que son más suaves entonces uno en cualquier lado lo consigues por cinco pesos consigues un pedazo de esponja poliuretano poliuretano por supuesto y eso de alguna manera del poliuretano viene se deriva la tecnología que genera todos estos hidrocelulares esa es la segunda tengo muy poca experiencia apenas si lo conocí en los aparatos para presión negativa el uso a nivel institucional pues está bien restringido si acaso institutos ya grandes lo pueden usar ¿está dirigido a un paciente en especial o mi paciente senil que está desnutrido lo podemos usar? es una pregunta excelente y vuelvo a lo mismo no hablé de tratamiento porque el tratamiento va muy apegado a lo que es la preparación del lecho de la herida pero bueno ya que lo tocó vamos a ver cuando uno recibe un paciente con una lesión en un estadio uno o dos es una lesión que todavía no es tan grave y que únicamente con cambios de posición y con cuestiones locales tú vas a lograr cumplir esa preparación del lecho de la herida que tiene que ver número uno con el control de la inflamación de la herida número uno también el control de la infección de la herida número dos el control de la humedad y el equilibrio que tiene que haber en esa herida de humedad un balance en la humedad número tres establecer un sistema que te permita epitelizar esa herida todas las heridas van a caer en cualquiera de estas cuatro características o cualquiera de estas cuatro estadios lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con una uno o dos bueno el manejo no es tan complejo con que lo levantemos con que evitemos que esté en la misma posición con que hidratemos esa piel seguramente si el paciente no está chocado digo en terapia intensiva todo el mundo está chocado todo el mundo tiene nootrópicos todo el mundo tiene catetas por todos lados eso es difícil y obviamente la piel es un órgano que resiente más esto cuando estamos hablando de cirugías grandísimas corazón aorta cerebro hígado yo que sé lo que hacemos habitualmente los órganos y que a veces es peor que lo que no deberíamos hacer pero bueno entonces ese tipo de pacientes hay que verlos de esa manera y el secreto es establecer la caracterización de la herida o de la lesión tipo 1 la tipo 1 puede venir desde la misma sala de operaciones desde ahí viene ya la lesión o tipo 2 cuando estamos hablando de un tipo 3 o tipo 4 ese tipo de pacientes si requieren algún tipo de manejos muy precisos donde la desviación de la herida la desviación del tejido necrótico la desviación de toda esta zona el control de la infección local y sistémica el control de los exudados y por supuesto que el manejo de la epitalización de esa herida son factores fundamentales la presión negativa la usamos en pacientes con heridas 3 o 4 más en 4 que 3 no tienes ninguna contraindicación para su uso para mí es uno de los factores que más ha logrado evolucionar pacientes con úlceras por presión en las terapias intensivas tú limpias la herida colocas tu sistema de presión negativa y lo dejas lo cambiamos a los 4 días y qué ves después una herida más pequeña con mejor ganulación y todo pero de qué depende eso que no esté anémico que no esté chocado que tenga nutrición etcétera 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 si la pregunta es ¿sirve la presión negativa? para mí es fundamental si me dices ¿cuándo hay que ponerlo? yo lo pondría de un 3 hacia adelante y si me dices en relación a qué hacer lo más importante es saber cómo aplicar ese proceso de preparación del lecho al paciente que está recibiendo bueno este doctor tenemos muchísimas preguntas muchos saludos te mandan saludar de saludos desde Tuxela Gutiérrez preguntan sobre el uso de las sales que ya las has estado contestando el uso de las almohadillas con alpiste lo del BAC también están haciendo preguntas ¿cuál es la practicidad de la colocación de un parche transparente cuando es clasificación 1? si es algún parche transparente pero que tenga porosidad es bueno tú estás viendo la herida no tiene problema hay otros que no sean totalmente oclusivos porque entonces ahí nos complicamos más se macera y la humedad es un problema serio aparte del parche o sea sobre el parche bajo del parche ponen gasas no en lo absoluto y por aquí una pregunta muy interesante sobre el uso de la regeneración de terapia matricial que si nos nos gustaría que nos comentaras un poquito que nos ampliara por supuesto claro que si les decía que bueno esto fue a propósito pero ya que estamos en el tema bueno un paciente que está en un 3-4 y que logramos evolucionar ¿a qué? a control de la inflamación a control de la infección a control del exudado entonces me toca nada más epitelizarlo la presión negativa no me va a epitelizar una herida la presión negativa no me la va a cerrar pero si por ejemplo me va a ayudar a granular esa herida y a generarme un diámetro de esa herida de manera menor y esto es paulatino porque lo estamos viendo digo es un problema pero todos los días en el hospital mis residentes el reciente primer año que llega a hacer cirugía vascular conmigo se va a pasar todo un año viendo heridas eso hace el reciente primer año de cirugía vascular ver heridas entonces todos los días tiene que ir a cambiar las máquinas de presión negativa que tenemos en la terapia cuando él me dice doctor ya aquí está la herida aquí está la imagen se ve granulada ya avanzó el borde está acá el superficial ok ahora sí tenemos varias opciones yo le puedo hablar de muchas cositas pero tenemos algunas matrices por ejemplo sintéticas que nos permiten colocar esa herida ya granulada protegerlo y entonces moverlo a los 4 o 5 días y la epitalización es muy buena perdón las de plata no son para epitalizar una herida los de plata los usamos en esa etapa inicial cuando estamos controlando infección e inflamación es una maravilla utilizar un apósito con plata para bajar la colonización bacteriana en una herida en una etapa inicial después de esto tenemos las opciones que estoy diciendo pueden ser matrices externas pueden ser matrices biológicas de hecho si ustedes lo saben por ahí vieron algunas referencias al producto que es de la casa comercial que patrocina este evento hoy que es en este caso es el caciplic que es también una substancia que me va a permitir regenerar más rápidamente esa matriz cuando ya tengo la herida en una buena condición número 2 número 3 a veces por ejemplo cuento con la fortuna de tener disponibles los factores de crecimiento propios del paciente que preparamos en una máquina ahí mismo tomamos una muestra de sangre periférica lo hacemos ahí con los técnicos me devuelven el sobrenadante de esa muestra que se centrifuga y se prepara y se la devuelvo directamente a la herida cuando ya tengo una herida preparada entonces todo tiene que ver con ese proceso de tratamiento si uno logra que esa herida esté sin inflamación sin infección y con un control de exudado adecuado lo que quiera usar para epitalizar va a ir bien perfecto digo vienen muchas preguntas hay muchos saludos buenas noches de aquí del distrito federal me ha aparecido una excelente ponencia preguntan incluso sobre el uso que si todavía está vigente el tratamiento con miel ¿qué puedes comentar? le comento el tratamiento con miel es una situación bien interesante también es una pregunta muy buena la miel finalmente ha demostrado en algún momento que funcionaba por tener un alto poder osmótico por modificarme el pH de una herida y por favorecer la granulación el problema es el tipo de miel que se usa en nuestro país la miel que se produce de acuerdo a nuestra geografía no es una miel tan fuerte desde el punto de vista de peso molecular y entonces después de cuatro horas que le ponemos bien una herida lo único que hay es pura azúcar entonces eso además para que se suban las hormigas no hay otra cosa pero por ejemplo en países en el norte de Europa como es Finlandia Suecia Escandinavia se produce una miel que tiene un peso molecular muy específico y que hoy día la podemos conseguir incluso en forma de apósitos que van a modificar pH de la herida van a modificar exudado de la herida y van a disminuir la carga bacteriana de la herida entonces la miel sigue siendo útil a lo mejor como en otras cosas no la de los mexicanos pero si hay algunas especiales que están en el mercado y que son comerciales para poder aplicar en este tipo de el costo igual sería más caro que otras cosas entonces habría que analizar muy bien ese tipo de situaciones hay otra pregunta interesante sobre costo-beneficio del doctor Iván Amaro de Irapuato pregunta sobre el costo y el beneficio de los colchones de inflado yo creo que esos ustedes como intensivistas son los que conocen mejor nosotros lo vemos o lo sugerimos dependiendo del tipo de lesión que vemos pero realmente nosotros vamos a la terapia intensiva únicamente o a llevar pacientes que operamos bien graves o a seguir los que ya tienen úlceras y que están ahí en proceso de y realmente el seguimiento lo hace el grupo de residentes de primer año de nuestro y las enfermeras que están en la clínica de heridas con nosotros para hacer el seguimiento del paciente hospitalizado en las terapias intensivas o en otras áreas de hospitalización pues sigue habiendo muchas preguntas pero obviamente por tiempo y por respeto a su tiempo vamos a dar por terminado ahorita nuestra sesión solamente que alguien quisiera hacer alguna otra pregunta algún comentario final doctor es en relación a los colchones hay alguna evidencia de que algunos de los tipos de colchones aire, agua, huevo y esto funcionen mejor que otro para prevenir las úlceras no doctor el nivel de evidencia que se tiene y fue lo que le mostré lo que dice Cochrane y lo que dice el nivel de evidencia es un nivel de evidencia 2 pero únicamente para el dispositivo sea dinámico o no dinámico que le modifique el punto de presión esa es la realidad y yo tengo una pregunta ya para terminar perdón las cámaras hiperbáricas funcionan por ahí vi el grado de evidencia 2 2 2 y ahí va la respuesta la medicina hiperbárica es otro gran apoyo que tenemos en el cuidado avanzado de heridas sin embargo únicamente va a funcionar mejor no quiere decir que no funcione mejor en pacientes donde tenemos una buena perfusión hacia esa herida y donde tenemos una infección que puede ser controlable usando el oxígeno como adyuvante si usted me dice cómo le va a un viejito desnutrido de los que tiene ahí en la terapia en la cámara hiperbárica contra un buen manejo de la herida realmente no va a haber diferencia y luego bueno acuérdense lo que pasa ayer o antier se murió un viejito en la cámara hiperbárica y en Toluca porque ahí lo dejaron entonces mejor mejor no meterlos mucho a la cámara hiperbárica funciona en un paciente con una buena perfusión en pacientes con trauma por ejemplo de los que llegan balazos fracturas todo lo que se hace a veces hacemos la reparación vascular la reparación ortopédica y el paciente si va un rato a la cámara hiperbárica pero son condiciones distintas habitualmente las úlceras por presión son en un grupo de pacientes muy especial que ustedes como intensivistas mejor conocen que yo y saben que su anatomía su fisiología es bien diferente bueno doctor pues queremos agradecerle por su brillante su brillante ponencia yo espero que pronto nos coordinemos con Senia para que darle seguimiento a esta plática se habló ahorita de mucha prevención creo que a muchos nos quedó muy claro todo esto y pues vamos a tener que empezar a poner mucho mucha más atención nuestros pacientes sobre todo los que estamos en las terapias intensivas para evitar precisamente estas complicaciones porque terminan complicándose de esto y por lo que llegó pues finalmente no fue la causa exacto y es que es una lesión que habitualmente se produce ahí o la produzco yo en el quirófano y a veces lo peor del caso es que no la vemos exacto no la buscamos me gustaría que hacer de una vez el compromiso con usted con Senia para que después ya hablemos de tratamiento tratamiento claro sobre tratamiento exactamente ese es otro rollo bien interesante sobre tratamiento para que esto para que esto tenga un final feliz por supuesto doctor con todo gusto en nombre del colegio mexicano de medicina crítica de nuestro presidente el doctor Felipe Jesús Pérez Rada le hacemos entrega de su constancia como profesor invitado doctor gracias muy amable y bueno pues ya nada más para dar este término a nuestra sesión agradecerle a Senia no sé Senia quieres dar hacer algún comentario agradecerte vamos a seguir estando en esta sede el tiempo que Senia nos permita entonces la invitación para el próximo mes recuerden último jueves del próximo mes aquí aquí nos vamos a ver no sé todavía no sabemos el tema pero seguramente para la próxima semana ya por ahí tendremos tendremos el tema a tratar del próximo mes seguramente va a ser dándole seguimiento a este esperemos que así sea y si no lo dejaremos para sesiones posteriores invitarlos por favor pasen a la página conéctense a nuestra página ahí ya están todos los datos para el congreso todo lo que ustedes necesiten saber sobre el congreso ya está ahí en la página y si tienen alguna duda acuérdense ahí está en el teléfono el 01800 sin costo directamente al colegio para que cualquier duda que tengan con toda confianza los invitamos a nuestro congreso recuerden que va a ser del 26 de octubre al 1 de noviembre de este año en Cancún entonces por favor échenle más al cochinito gracias la siguiente sesión va a ser el día 29 de mayo igual a las 7 aquí y el tema va a ser tromboprofilaxis en el paciente de medicina crítica bueno pues ya tienen el tema entonces aquí nos vemos próximo 29 de mayo jueves 7 de la noche muchas gracias por todo pueden pasar a degustar unos canapés que gentilmente la gente de UCB nos están ofreciendo y muchas gracias a todos y buenas noches gracias gracias